Las personas que se encontraban en horas de la mañana en la emergencia de este sanatorio, a la espera de una revisión médica, manifestaron que supuestamente este medicamento llegó al ambulatorio, pero que los galenos no se los ofrecían. Esos depósitos y no quieren sacarlo para dárselo a los pacientes. Atienden a los pacientes cuando ellos le dan una hora, dos horas, tres horas para ver a un paciente. No le dan un medicamento a uno. Pregúntale a la hija mía que ella entró y vio cuando la enfermera de ahí dijo que había medicamento, pero que no le dieran ni récipe a los pacientes, ni le dieran medicamento tampoco. No sé por qué, pero tienen porque pasaron dos cajas de medicamento por aquí y dicen que no tienen medicamento en los depósitos, y sí hay. Bueno, que no hay. Que no hay. Y en las farmacias tampoco. Y lo que tienen es una renta con eso, lo venden en el mercado, lo venden carísimo. Según el combo, en 500 bolívares, el acetaminofén, la loratadina y la vitamina B12. Y según aquí en el depósito y que tienen medicamento, pero no sé qué ha pasado, que no lo sacan. El equipo reporteril de Enzoategui Noticias intentó contactar a las autoridades de este recinto hospitalario para aclarar las dudas que tienen los pacientes sobre este producto, pero fue imposible. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Enzoategui Noticias.